...de color rojo. Mi derecha es color amarillo, ¿sí? Todo lo que es docente, entonces rojo, van a entrar las primeras doce personas, van a ingresar primero, van a pasar acá a este sitio a corroborar otra vez todos sus datos y de allí pasan el grupo de doce. Hacia la derecha, hacia la izquierda, es otra vez el lugar de espera de docente. Aquí lo mismo, las primeras doce personas van a pasar acá a chequear todos sus datos nuevamente y luego van a pasar acá al hall principal, ¿sí? Entonces, grupos de a doce va a ser el mecanismo por el cual van a estar ingresando y que todo sea un éxito, que sea una buena jornada para todos. Le voy a ceder la palabra al doctor Catalino, el director del Hospital Regional de Colonelo Viejo. Muy buenos días para todos. Así como dijo la directora, comenzamos nuestra vacunación masiva en esta etapa y esperemos que todo nos salga bien. Entonces, mucho éxito para todos y colaboremos para que todo esto salga bien. Muchas gracias. Grupos priorizados dentro de los trabajadores que están asignados para el día de hoy. Personas con discapacidad pueden adelantarse a la fila, acercarse si son docentes al rojo o al amarillo eventualmente. Madres lactantes, embarazadas, todo eso entra dentro de darle prioridad a esas personas que no pueden esperar mucho. Entonces, si es que los que están en la fila y están escuchando ahora ven a alguien que es una mamá lactante o una mamá embarazada o alguna persona con discapacidad dentro de estos grupos asignados, pueden adelantarse a la fila que le vamos a dar prioridad. Pueden acercarse entonces de a doce. Ustedes son docentes. De a uno nomás. De a uno. Vamos a mantener siempre la fila, no todo eso y más o menos para que se ha ordenado. Vamos a tratar de mantener la distancia prudencial si fuese posible. También tenemos el alcohol. a Miguel Dependere Saraychi que le habíamos hablado de lavarnos las manos utilizar el alcohol al acercarnos a la mesa y al copa Pepe no bajemos la guardia mis queridos en honor por respeto a lo que se nos adelantaron tenemos colegas enfermeras médicos, docentes que más que menos tuvimos pérdida en nuestra familia entonces en honor a ellos hagamos de esto una fiesta total pero no fiesta de parramas fiesta total hagamos que esto sea un éxito que la vacuna cumpla su función esperemos con respeto la hora de recibir la primera dosis de esperanza entonces me acerco a la mesa que corresponde hago todos los papeleos me pongo el alcohol voy a pasar en el recinto que a mí me corresponde después de salir de acá me voy a lavar mis manos hay epojeita voy a seguir cumpliendo el protocolo necesario no olvidar no olvidar veintiún días la segunda dosis el desafío es que navidad y año nuevo pasemos sin este barbijo depende de ti depende de mí de todos nosotros depende esto para que todo esto el sueño de volver a abrazarnos volver a encontrarnos volver a bailar sea una realidad entonces acerquémonos a la mesa que nos corresponde me pongo el alcohol paso en el recinto correspondiente eso se puede grabar esa parte aca va a abrir 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 ¡Suscríbete! Adelante. Adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vacía queda a la etapa, sí, sí, y la otra… Muy bien, muy bien, ¿vos vas a la etapa? Voy a irme a la etapa, yo soy preciado… La teléfono te da una foto con el grupo, doctor? ¿Quién la foto? Señorita… Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!